¿Ves? Le doy el inicio. ¿Ves? ¿Ves? ¡Vam! A ver, no lo asustes. Libre está angustiada. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, siempre fuiste. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, en este momento. No. Que es campeón y despida nada. Que si estás amando nada. ¿Quieres decir ¿Por qué? A ver, le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, maestro. ¡Gracias! Me fuiste de mí, sonido que me amaba, me pagaste mal. Me fuiste de mí, sonido que me amaba, me pagaste mal. ¿Y dónde están las mujeres solteras de la noche? Me fuiste de mí, sonido que me amaba, me pagaste mal. Ay, me sufres, y vives angustiada, y a verás lo que te toca, siempre fuiste. Me fuiste de mí, sonido que me amaba, me pagaste mal.